¿Por qué Ana Paula está furiosa con Jessly Bustamante? Falta poco tiempo para el duelo entre estas dos azules, pero la pulga acusa a la lady de fingir una lesión. Esto va a ser a muerte. Yo no la veo en ninguna de ellas como una combatiente que pueda representar a su equipo en una final. Recién me lesioné el gombro de esto y no he jugado todos estos días por eso. Sin embargo, me están diciendo que Jessly está entrenando. ¿Cómo es posible que ella esté entrenando y supuestamente esté lesionada? Ya no quiero que me sigan viendo la cara de ingenua ni la cara de tonta. Permiso, estoy en el momento favorito de mi día. Anita, ¿qué pasa? Vale, José, déjame probar tu bebida que está deliciosa. Yo sé que todos los días me pide y todos los días le doy. Es que ustedes de las mías, Ana Paula, la verdad es que no nos importa compartir el vaso porque tomamos Vitacema Zinc efervescente de MK. Porque una ingesta adecuada de zinc ayuda a subirle las defensas de su organismo. Por supuesto, las fortalece. Porque eso es lo que hace Vitacema Zinc efervescente de MK. Nos protege y nos encanta. Es un producto de MK. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Mientras tanto, siga fortaleciendo las defensas de su organismo tomando Vitacema Zinc efervescente de MK. ¡Compi! ¡Compi! Jessly y Ana Paula están en un conflicto. Así es. Yo me quedé... En todo caso, le voy a comentar algo. Son situaciones y son señales de una final de combate. Parece que se han descubierto algunas cosas que Ana Paula se ha quedado sorprendida. Bueno, eh... ¿Cómo te quedaste conmigo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! Cuando viste eso, ¿cómo te quedaste? ¡Ah! ¡Ah! Así me quedé. Oye, esa es nueva. Pregúnteme, ¿cómo me he quedado? ¿Cómo te quedaste? ¡Ah! Pero bueno, en todo caso, Hopi, así es. Yo estoy de acuerdo con usted porque las chicas, al parecer, están en tremendo conflicto. Por ahí dicen que Jessly Bustamante efectivamente está lesionada, pero Ana Paula piensa que está guardando un asma bajo la manga para el momento de enfrentarse a ella, caerle con todos los hierros encima y que todo el Ecuador se quede... ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ¿sabe qué? Yo, si es que creemos en la parte, en la historia de Ana Paula, yo realmente me quedaría... ¡Ah! Bueno, la verdad es que cualquiera, y es más, todo el país se quedaría... ¡Ah! ...con todo lo que está pasando. Pero, compita, vamos a ver entonces, por fin, qué es lo que está pasando con las chicas. Jessly, cuando supo que la otra se enteró, se quedó... ¡Ah! ¡Ah! Señor Lavos, antes de empezar con este conflicto y este reality que está buenísimo donde Jessly se enfrentan a Paula, cuéntenos qué vamos a jugar. ¡Ah! Se viene Cántate la Declaro. ¿Qué se viene? Cántate la Declaro. ¡Ah! ¡Ah! Ok, perfecto. Mujeres primero. Tenemos a las chicas, están en posiciones. Vamos a arrancar. ¡Lunita! ¡Lúcete! ¡Lunita! ¡Lúcete! Luna, quiero que... Mi alma destrozada. Mi alma destrozada. Mi alma destrozada. Comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras. Llorando mi guitarra, se deja oír tu voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras. ¡Muy bien! Perfecto, muy bien. Ana Paula, un momentito producción. Venga, venga. Yo me he dado cuenta de una cosa. Cada vez que tenemos música nacional aquí en este juego, usted siempre se la sabe. Y eso es muy bueno porque uno siempre tiene que llevar las raíces de uno bien adentro de su corazón. ¡Qué bello! Te felicito, Anita. Muy bien. Yo me quedé... ¡Ah! Me quedé como loca, se la sabe. ¡Vamos, Lunita! ¡Lúcete! ¡Órale! No trae a nadie todavía. Sí, ya saben cómo me pongo. ¡Para que me invitan! ¡Para que me invitan! ¡Para que me invitan! Quise tratarte como gente y no te gusta. ¡Ay, ay, ay! Quieres vivir como potranca desbocada. ¡Ay, ay, ay! Puedes largarte, la verdad ya no me asusta. ¡Uy! ¡Para lleguas brutas las encuentro por manada! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero desvultos! ¡No, no, 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 no! ¡A mí que me llene la margura! ¡Que este potrillo con las mulas no se juntan! ¡Ay! ¡A mí los cuernos no se juntan! ¡Y en pintura! ¡No, chiquitita! ¡Yo no sirvo para burlar! ¡A ver, un momentito! ¡Espérate! ¿Cómo se llama el tema? ¡Cascos Ligeros! No, potranca desbocada. ¿Potranca, ¿quién le canta? Vicente Fernández. ¡Perfecto, señores! ¡A partir de hoy, esa será mi canción! ¡Ok! ¡Cascos Ligeros! ¡Es la canción! ¡Ok, ok! ¡Listo, chicos! ¡Vicente Fernández! ¡No, Alejandro! ¡Vicente! ¡Chiquitita! ¡Vamos! ¡Lunita! ¡Lúcete! ¡Vele! Sé que piensas marcharte, ya lo sé. Y no te deten. ¡Ey! ¡Es una guerra! ¡Ana Paula primero! ¡Vimos eso! ¡Esto es una guerra de canciones! ¡Mata! ¡Eso es un tú a tú! ¡Miren ahí! ¡Ana Paula pasa primero! ¡Eso es una guerra de canciones con lírica! ¡Silencio! Sé que piensas marcharte, ya lo sé. Sé que piensas marcharte, ya lo sé. Y no te detendré, ya lo sé. Y no te detendré, haz lo que tú quieras. Sin embargo, esperaba que... ¡No! 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 ¡No, está mal! ¡Otra vez! Yo voy a la hacer. Esa es mi canción. Ahí viene. ¿Su canción? Sí, póngame la lunita. ¡No! ¡Dile! ¡Póngale la música, lunita! Pero esperé que entró. Ahí está. La finalista. Estamos viendo si entra Laila. Ahí entró, sí. Correcto. Fue Laila. Sé que piensas marcharte, ya lo sé. Siempre haciendo trampa. Y yo te detendré, haz lo que tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Y si entonces tienes ganas de hablar... ¡No! Y si entonces no... No, si solo tienes ganas de hablar... Con gusto escucharé... ¿Quiere cantarle esa canción? Es que lo que pasa es que Jess Lee dice que le quiere dedicar esa canción a alguien, producción. Que se la dedique. ¿Está bien? Venga, 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 dedique. Claro que se perdió... Es que no es a nadie. Después van a interpretar. Yo te sigo. Y no te detendré. Así que... No, después van a interpretar. No, después van a interpretar. Hay que estar nervioso porque hoy es la cena con Jorge Heredia. Claro. No quiere que se le... No quiere que se le queme el pescadito. Claro. Claro, imagina. El sartén y el pescadito se quema. ¿Qué? Esa es una frase nueva que me inventé con... Se le quema el pescadito. Se le quema el pescadito. ¿Qué clase de frase es se le quema el pescadito? ¿Ah? Ah. Es una frase del grupo de los gorditos. Ah. Se le quema el pescadito. A mí nunca se me ha quemado el pescadito. ¿Pero qué quiere decir que se me quema el pescadito? Como que se le arruinan los planes. Como que se le caen las compras. Ah. Como que se le caen las compras, exacto. Ok, ok, perfecto, chicos. Ah. En posición de Lurita. Lúcete. Cuando tú estás conmigo... Ay, ay, ay. Lo apreté. ¡Ey! El pescadito. Vamos a ver cómo es el pescadito. Está bien, Mata. Doctora, la columna. Gastaron el pescado. Compis, un desgracias. Se me fue encima de eso, oiga. ¿Qué pasó? Se me fue encima de eso. Pobre bacalausito. ¿No? ¿Cómo es que bacalao? Chiquito. Corvina. ¿Qué pasó, Mata? ¿Ah? Carita. No, qué carita. ¿Ves carita? ¿Estás loco? Ok. Dele. A ver. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Vamos, ok. Dele. A ver. Póngase la lunita. ¿Quién pasó? George de Idán pasó, venga. No, ¿quién pasó? Ok, dele. El video, el video para ver. Es que no sé quién pasó. Cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Laurita. Pero cuando estoy contigo es cuando digo Allá voy. Este amor que siento es porque tú lo has merecido Argentina. Don Memes, concentra. Ya perdido, ya perdido. No, no, no. Es que no, Don Memes. Va bien, va bien. No. Sí. Va bien, va bien. No, señor La Voz, ¿cómo hacemos? El señor dejó de cantar. Paró, no vale. Tiene que seguir. Tiene que seguir cantando. Ok, lo siento, chicos. Diga, diga. No, oye. Pero ponla de nuevo, Luna. Ponla de nuevo, por favor. No, no. Es que me cortaron. Me cortaron nota. No, no. No se puede ya. No. No se puede ya. No, no es así. No, no es así. Iba por buen camino. Lo siento. Allá para allá. Échale la culpa a Laurita. Estos puntos tienen color azul, 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 azul. Azul. Azul es el color. Los puntos son azules. Azul, somos los mejores, peleamos full. Que el mensaje llegue a Argentina. Juan perdió el juego por Laurita. Claro. Se desconcentró. Ahora le cuento algo importantísimo. ¿Estás listo para vivir una experiencia llena de adrenalina? 4G LTE de Claro presenta Plan Claro Plus 25. Que viene con el doble de minutos y el doble de megas para navegar cuando quieras. Además recibe redes sociales y llamadas ilimitadas a dos números móviles Claro para hablar sin parar con todos tus panas. Todo esto en tu nuevo smartphone Samsung J1 a solo 31 dólares con 36 centavos, incluido impuestos. Con Claro más minutos, con Claro más megas. ¿Por qué? Porque Claro te da más servicio móvil prestado por Conicel S.A. Buenísimo, claro. Mi mata, contigo. ¡Compi! Ayer Ana Paula Roldán y Laila Torres tuvieron un enfrentamiento, tuvieron una discusión. Laila retó a duelo a Ana Paula Roldán porque al parecer se sentía mal por los múltiples ataques e insinuaciones de que todo el mundo le ganaba a Laila. Sin embargo, después de que Pepe Tola le diera a Laila el pase directo a la final como uno de los elementos femeninos más importantes del equipo naranja, Laila quiso enfrentarse con Anita y Anita simplemente le dijo que no. Anita no quiso. Anita dijo que no, que no iba a poner su físico en riesgo y algunos de los chicos la llamaron cobarde a Anita. Anita la cobardita. La verdad es que esta situación se puso color de hormiga y las chicas están en tremendo enfrentamiento. Es más, hoy por hoy yo creo que la final está afectando más que cualquier otra mujer a Ana porque está metida en pitos con Jessly, con Laila, con todo el mundo. Realmente yo creo que el estrés de la final está calando en los nervios de Ana Paula Roldán y las cosas no les están yendo bien para nada. Es difícil para las chicas, así que vamos a ver qué sucedió en las opiniones de los combatientes el día ayer. Me gustaría tener un reto con Ana Paula Roldán. Con Ana Paula Roldán, un reto. Mira, estamos a puertas de una final, yo no voy a arriesgar a lesionarme. Si yo me tengo que enfrentar a ti, será en una final. Si no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Me gustó la respuesta de Ana Paula, es muy cierto, porque ya estando cerca de una final no te vas a lesionar por gusto, pero también le doy mérito a Laila. Yo creo que fue de buena parte. A Ana Paula hubo cobardía, has jugado 100.000 circuitos en todo el tiempo que has estado en combate y nunca te has lesionado y te vas a lesionar ahora jugando un circuito con Laila. Pueden jugar, pueden jugar apretados, hay muchos juegos en los que podrían enfrentarse, pero a vista de todos Laila, Laila es mejor que Ana Paula, hay que decir lo que es. Yo creo que ella está para una competencia de final, para llegar a un premio, para ganar, no por honor. Ella no lo hizo por cobarde, sino por cuidarse. Nadie puede cambiarme mi idea, para mí sí fue muy cobarde de parte de ella que no haya aceptado. No debería haber tanto más bien que sí, que si me voy a lesionar, que ya se acerca a la final, sino más bien esforzarse. Y no solamente porque es una competencia, sino para que me calle, pues. No tanto me dice que me iba a ganar, que me ibas a ganar. Tú dices que yo no me estoy a esforzar. No, 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 yo digo que fue cobarde de tu parte porque un combatiente siempre tiene que estar dispuesto a competir en cualquier momento. No te tengo miedo, ni tampoco es por cobarde, pero tampoco puedo extralimitarme muscularmente, ¿sabes por qué? Primero, yo estoy entrenando. Segundo, si tú no te has dado cuenta, todos los días estoy jugando yo. Y tú la tienes fácil porque tú tienes a tres competidoras que a veces rotan, juegas tú un día, otro día juega ámbar, otro día juega carla. Y en mi equipo, la única mujer que está sacando la cara, jugando todos los juegos, todos los días, soy yo. ¿Cómo quieres que yo me siga extralimitando, aceptando tu duelo? Porque aunque tú no lo digas, así como lo dijo el chino, cuando uno está juega y juega y juega, uno se siente cansado, agotado y no va a rendir. Pero el chino ya lo dijo después de diez duelos que le pusieron. Pero ponme, contenme un ratito. Te hice una broma un día conversando con alguien, te dije, Ana Paula, ya nos van a poner a competir, que ni sé qué. Ay, pero así, mira, te voy a hacer hasta el gesto, así, te voy a, tal cual me lo dijo y tal cual actuó. Lo que pasa es que en vivo eres un poquito diferente, lo que pasa es que en vivo eres un poquito diferente. A ver, me dijiste, ay, pero que me pongan ámbar, que sí juega la cuerda floja. Sí, es verdad, es verdad. Esa fue una de tantas las que me has hecho. Obvio, a ver. Yo lo hago de broma. Cuando me ganó la Argentina, me dijiste, ay, Laila, a ti te gana todo el mundo. Pero eso no venís. También fue broma. También fue broma. Oye, ¿cómo te vas a jugar ganarte la Argentina? Ya, 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 ya se fue el tiempo, la verdad es que se fue el reality, la, 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 la conclusión de todo esto es que Ana Paula no aceptó el reto por miedo a lesionarse y que yo pedí el reto por, por, por los, por los, ¿cómo se podría decir? Por la sobredadez de Ana Paula que me, que dice que me gana siempre. Simplemente eso. ¡Suscríbete al canal!